Lo exigieron en La Moneda el lunes. ¡Justicia para el tanto! Su mamá en el Congreso el martes. General Iturriaga, golpee la mesa. Usted no puede tener a una clase de persona así en su fila. Y este miércoles en Peralillo lo hizo el presidente de la República. Corresponde conocer toda la verdad, que se esclarezcan los detalles de los hechos y se asuman las responsabilidades que correspondan. Verdad y justicia. Y a más de 2.000 kilómetros de distancia, ese mensaje se escuchó fuerte en Arica. He resuelto relevar del mando al comandante de la brigada Guamachuco y al comandante en jefe de la sexta división de ejército y proponer su retiro de la institución por su responsabilidad de mando al presidente de la República. Y obviamente se van a tomar todos esos antecedentes y se va a sancionar a quien corresponda. Hasta ahora ya se habían relevado de sus mandos a tres oficiales y a cinco suboficiales. Pero las versiones contradictorias del ejército sobre la fatídica marcha del 27 de abril en Putre fueron la gota que rebalsó el vaso. Hubo falta de diligencia y omisiones para pesquisar adecuadamente y en un tiempo prudente falsedades y tergiversaciones que conducen a la responsabilidad de mando de las máximas autoridades de la zona. Proposición de retiro para Rubén Castillo, comandante en jefe de la sexta división, y al coronel Sebastián Silva, comandante de la brigada Guamachuco, quien había asegurado que Franco Vargas había muerto en el Cefam, algo que luego desmintió el director del centro de salud de Putre. Se le suministran todos los oxígenos y todas las atenciones primarias, se estabiliza y es bajado en vehículo al Cefam de Putre, donde lamentablemente ahí se constata su deceso. Y el soldado venía sin signos vitales y no respondía a ningún estímulo verbal o físico. La evaluación de mi desempeño y mi cargo está, por supuesto, como siempre, en el presidente de la República. Y si bien no respondió todas las preguntas de la prensa, sí lo deberá hacer este viernes en La Moneda y frente al presidente Boric y la ministra de Defensa. Personalmente me detallen los hechos en la reunión que sostendremos y también todas las medidas que se van a tomar para evitar que estos hechos vuelvan a repetirse. Porque desgraciadamente recuerdan también otra tragedia en Antuco. Y esa tragedia hace casi 20 años también estuvo en manos de la justicia militar. La Corte Suprema ya designó a la ministra en visita, Jenny Book. Con el apoyo de Defensa, del Ministerio de Defensa, hace a Arica para mañana estar en Putre. Yo creo que eso para la familia es una gran noticia. Pero desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos buscan que sea la justicia civil la encargada del caso. Interpusieron una querella criminal por apremios ilegítimos. El juzgado a garantía de Arica ha admitido a esta invitación la querella interpuesta por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en la cual justamente un elemento importante que se discute es la competencia. Y esa es la interrogante. ¿Quién tiene la competencia? ¿Justicia civil o militar? El abogado Diego Ballart apunta que debe ser esta última, pero que no es lo ideal. Este hecho, por las características, los involucrados, el lugar de comisión del hecho que se está investigando, es resorte de justicia militar. Es un sistema opaco, con poca transparencia, que es secreto, y lo ideal, en el fondo, es que estos casos sean de la justicia ordinaria. Y que ya es debate parlamentario, no solo se discutió en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, sino que también fue parte de la discusión sobre las reglas del uso de la fuerza en la Cámara de Diputados. El presidente Gabriel Boric se reunirá con la madre de Franco Vargas este lunes en La Moneda, mientras la Fiscalía no descarta realizar una segunda autopsia debido a las dudas que rodean la muerte del joven conscripto.